¿Qué tal suscriptores? ¿Cómo están amigos míos? Bienvenidos a este nuevo gameplay en mi canal Y sí, hago este gameplay después del anuncio fatídico O la crisis que tuvo mi canal, por decirlo así O la transformación que hubo Si estás viendo esto y no sabes Y pensaste, what the fuck, que dijiste que no vas a seguir con esto Ya viejo, actualízate, subí un video y toda la cosa Y te recomendaría eso antes de que hiciera algún comentario Con respecto a lo que dije en Facebook y lo que estoy haciendo ahora Pero gracias a todas las personas por darme apoyo para seguir en esto Y creo que la mejor manera de celebrarlo es llevarle este juegazo De Naughty Dog, que está exclusivamente para la Playstation 3 Que es The Last of Us, que significa el último de nosotros Así que nada viejo, espero que les guste, espero que apoyen la serie Y nada, no sé qué más decir respecto a lo que solamente gracias Gracias a todas las personas que estuvieron ahí Así que, comencemos Tommy, yo... Tommy, escúchame Es el contratante Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo Sí, sí, entiendo Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana Bien, buenas noches Módete Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde Rayos, ¿qué es? Es la hora de dormir Pero aún es hoy Cariño, por favor, no ahora, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es esto? Tu cumpleaños Te quejabas de que tu reloj estaba roto Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño Esto es lindo, pero... Creo que está trabado ¿Qué? No, no, no ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas Vendo drogas duras Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca Eso quisieras Buenas noches Buenas noches, pequeña ¿Hola? Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá, ahora hay algo... Oh, shit Tío Tommy Hola Bien, chicos Comenzamos ¿Qué fue todo eso? Pensé que iba a empezar manejando con el personaje principal, Joel Así se llama ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás aquí? ¿Estás conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? ¿Qué dioses estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora, hay una azúcar de gas Como pueden ver, hay una promoción aquí detrás ¡Venga de aquí ahora! ¡Holy shit! ¿Qué fue eso? Como que se tembló todo, güey Oh, fue ahí mismo ¡Papá! ¡Qué buenas gráficas, tío! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Está la caga, güey! ¡Está empezando a caer la caga, cabrón! ¡Cochitumare! ¿Triángulo? No hay señal, dice ¡Estás cinco de la mañana! Allí estás Sara ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Sí, porfía Papá, me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que están enfermos ¿Enfermos conmigo? ¡Holy shit! ¡Dios! ¡Jimmy! ¡Papá! ¡Cariño, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Jimmy! ¡Está bien! ¡Jimmy, te lo he acatado! ¡Jimmy, te lo he abierto! ¡Los míos! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Poder, hijo! Le... Le disparaste Sara Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí ¿Me entiendes? Sí Tommy, vamos ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea ¡Dios! No, cariño Mientras estás lleno de sangre No es mía Solo salgamos de aquí Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció Podemos irnos, por favor Una clase de parásito o algo así ¿Vas a decirme que eso se dio? Después Ahí, Sara ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro No puedo moverme Gracias Sin teléfono celular Sin radio Sí, vamos muy bien El reportero no paraba de hablar Dijeron hacia dónde ir Dijo El ejército bloquea la autopista No hay forma de llegar a Travis County No significa que hay que largarse Toma la aceta de cañón Allí vamos ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos Encontré a una familia Todos arruinados Toma La casa Sí Siéntelo Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea No somos el único pueblo Al principio decían que era solo la zona sur Ahora mencionan la costa este La costa oeste La granja de Luis Espero que ese maldito haya salido Seguro que sí ¿Estamos enfermos? No No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad Estamos bien ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad Estamos bien Confía en mí Veamos qué necesita ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Tiene un niño, Joe Nosotros también Pero tenemos espacio ¡Hey! Sigue conduciendo, Tommy ¡Detente! ¿No has visto lo que yo vi? Alguien más pasará por aquí Deberíamos haberlos ayudado ¡Difícil decisión! No, esto es malo Todo el mundo tuvo la misma maldita idea Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Dios, no hay vuelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Dios! ¡Acelera! ¡Dios lo que se sañó! ¿Qué diablos se sañó? ¿Viste eso? ¡Sí, lo vi! ¡Demonios! ¡Y! ¡Vamos, gente! ¡Muévanse! ¿De qué están huyendo? ¡Eso trato! ¡No! ¡Muévanse, güey! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡No puedo atravesarnos todos! ¡Dentrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¿Qué te ha ido, Will? Ok ¿Capi? ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Qué te ha ido, Will! ¡Ayuda! ¡Patrán! ¡Patrán! Estoy aquí, cielo. Estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Tendremos que correr. Mantennos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! Let's go, bitch. Ok. ¡Está muerto! Por bueno. ¡John, cuidado! Solo mantén los ojos cerrados, cielo. ¡Sigue corriendo! ¡Diablo! ¡Nos hay un asistente donde… ¡Pero un minuto! ¡Vacuere! ¡Avamos! 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 ¡No me duele! ¡No me duele más! ¡Mierda! ¡Saldremos de esta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos, sigamos corriendo o mejor Después exploramos ¡Ya casi llegamos! ¡Holy shit! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Lo tengo atrás! ¡Juntito, lo tengo atrás! ¿Hay otro? ¡Oh, bueno! ¿Sin tolpirar en la nuca? Está bien, cielo, estamos a salvo ¡Hey! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡Alto! Es mi hija, creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles en el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña Pero Chuyo Sí, sí Escucha, amigo, la hemos pasado mal Solo necesitamos ¡Oh, mierda! Por favor, no ¡Oh, no! ¡Zara! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Lo sé, cariño! ¡Lo sé! ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño ¡Estarás bien, cielo! ¡Quédate conmigo! ¡Bien! ¡Te levantaré! ¡Lo sé, cariño! ¡Sé que duele! ¡Vamos, cielo! ¡Por favor! ¡Lo sé, cariño! ¡Lo sé! Hay ambulancia cerca ahí, bueno ¡Zara! ¡Cariño! ¡No me hagas esto, cielo! ¡No me hagas esto, pequeña! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Dios! Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No lo hagas! No, Dios! No, Dios! El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burocráticos alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de Guadalajara. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. ¿Ahora no pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. Verano. ¡Veinte años! ¡Ay, bueno! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapara primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Ahora estaría bien. Muy bien, amigos. Creo que la vamos a dejar hasta acá. Abriendo la puerta. Saliendo. Hago esto para coordinar el video. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unos horas antes del toque de queda. Ya, amigos. Pausa. Vamos a guardar. Guardar. Y vamos a dejar este gameplay del... De este juegazo hasta acá. Espero que te haya gustado. Realmente... Traté de mantenerme callado porque quería que disfrutaran la intro. Ya se van a venir gameplay más comentado más adelante de este mismo juego. Cuando ya esté en sí en el juego. Avanzando en áreas y esas cosas. Así que... Nada. Espero que les haya gustado. Deja tu like, tu comentario. Es muy importante. Y... ¿Qué más les puedo decir, viejo? Con respecto al punto anterior. Nada, viejo. En serio. Gracias a los que apoyaron en Facebook. Son buenas ondas. En serio. Así que... Un abrazo. Los quiero. Espero que esto sea un aire nuevo en mi canal. Y... Nada. ¿Qué puedo esperar de esto? Así que... Contento de... A ver que me hayan cambiado de opinión. Y... ¿Cuál? Ok, sí. Guardando. Así que... Un abrazo. Un saludo. Y nos vemos. Ya. Voy a tener que grabar esto. 0%. Oh, se quedó pegado. 30. Ok. O sea, que se mueren guardar. Ok. Ya, amigos. Un abrazo. Nos vemos. Cuídense. Chao.